¿Qué acaso ya se les acabó el amor? Después de que habían presumido su relación a los cuatro vientos durante muchísimo tiempo, Irina Baeva y Gabriel Soto se separan. ¿Será que esta pareja ya no pudo continuar con su romance? ¿Será que una tercera persona intervino en su amor? Entérate aquí en el muro de la fama de todos los detalles. ¡Bienvenidos! La vida le acaba de poner una enorme prueba a esta pareja. La actriz rosa Irina Baeva acaba de explicar a través de una entrevista que va a ir en busca de sus sueños en el extranjero. Irina Baeva le platicó a la revista Hola que el próximo 20 de septiembre ella se va a mudar a Nueva York. Pero ¡oh sorpresa! Ella se va sin Gabriel Soto. ¿Acaso podrán continuar su relación a distancia? Ya sabes lo que dicen. Amor de lejos, amor de... Los cuatro. Durante mucho tiempo hemos visto como Irina Baeva y Gabriel Soto nos han presumido su amor a cada momento que pueden. Es más, fue para varios medios de comunicación que ellos le abrieron la puerta de su casa para presumir que estaban bien juntitos. Su nidito de amor estaba más fuerte que nunca. Pero ya sabemos que todo puede cambiar en un segundo. Irina Baeva se va a Nueva York a tomar algunas clases de inglés. Al parecer quiere mejorar este idioma. De igual manera también aprovechará que está en la Gran Manzana para tomar algunos talleres de actuación. Además de analizar proyectos de trabajo en ese país. Por su parte, Gabriel Soto se tiene que quedar sí o sí en México. El próximo lunes, él apenas va a empezar con las grabaciones de su próxima telenovela llamada Te Acuerdas de Mí, en la cual compartirá créditos con Fátima Molina. Irina le confesó a la revista Hola que está tremendamente emocionada por esta nueva etapa de su vida, asegurando que por fin cumplirá un sueño que ya tenía desde hace algún tiempo. ¿Acaso la relación con Gabriel Soto impedía que Irina se fuera a cumplir este sueño? ¿Por qué no se fue antes? ¿Por qué tomaron esta decisión precisamente en este momento? Ahorita la agenda de Gabriel Soto está completamente llena. Y ya sabemos que la producción de una telenovela no es de unas cuantas semanas. Y así que digamos Gabriel Soto puede agarrar un fin de semana irse a Nueva York a visitar a Irina. La verdad es que no. Y más ahorita con el aislamiento. Es casi imposible que ellos se puedan volver a ver. Irina Baeva se va a Nueva York en busca de crecer profesionalmente, mientras que la agenda de Gabriel Soto está llena. ¿Será que este es el fin de su amor? ¿Será que esta pareja ya llegó hasta aquí? Esta no es la primera vez que la pareja se separa, ya que hay que recordar que anteriormente cuando estaba empezando todo lo del aislamiento, ellos estuvieron alejados por unos cuantos días, pues Gabriel Soto tenía que pasar tiempo con sus hijas en Acapulco. Pero fue tan poco lo que aguantaron estando separados, que Irina Baeva inmediatamente se fue a Acapulco para estar viviendo junto con Gabriel. Y fue entonces que le abrieron la puerta a la revista y sacaron miles y miles de fotografías, asegurando que para ellos era una maravilla despertarse viéndose las caritas hermosas en la mañana. Es bien sabido que Irina Baeva no puede estar ni un segundo alejada de Gabriel Soto. Tan solo hemos visto varias noticias de que Irina ha realizado tremendos escándalos en los foros de televisión, cuando Gabriel Soto tiene que filmar alguna escena cariñosa con una mujer que no sea Irina. Pero ahora déjame te digo que el rumor de una separación está más fuerte que nunca, ya que Gabriel Soto e Irina Baeva fueron vistos saliendo de la empresa para la que trabajan en autos separados. Es por eso que se llega a pensar que esta pareja está pasando por una gran crisis, ya que no nos cabe en la cabeza el pensar por qué si se aman tanto si no se muestran tantos apapachos en redes sociales y a la mera hora en persona están en autos separados. No tienen nada de sentido. Y es que cuando la prensa intentó acercarse a Irina Baeva, ella traía lentes y cubrebocas y ni siquiera los volteó a ver, por lo que muchos empezaron a pensar que probablemente la actriz estaba enojada o había tenido un conflicto con Gabriel, quien a los pocos segundos salió por su cuenta, pero él sí un poco más amable y sí saludó a la prensa, aunque no dijo ni una sola palabra. Nosotros ya sabemos que estamos viviendo en la era de la tecnología y por supuesto todo el mundo podemos tener una relación a distancia, pero la verdad tenemos que tener en cuenta la historia de amor que tiene Gabriel Soto e Irina Baeva, en la cual por supuesto sobresale el nombre de Geraldine Bazán. Probablemente ahora que ya no va a estar Irina Baeva, Geraldine se puede acercar un poquito más a Gabriel. Hay que recordar que anteriormente fue la misma Geraldine Bazán quien aseguraba no le gustaba que sus hijas convivieran con la actual novia de su expareja, o sea Irina Baeva, pero ahora la actriz rusa ya no se va a encontrar. Probablemente puede existir por ahí una platicadita entre Gabriel Soto y su ex Geraldine Bazán. Yo no dudo ni un segundo que esto pueda pasar y estoy segura que en redes sociales vamos a ver muy pronto una que otra fotografía de ambos, probablemente con sus hijas, pero de que vuelvan a estar juntos en el mismo lugar, ahora sin Irina Baeva, puede que llegue a pasar. Es por eso que te recomiendo que aquí en el Muro de la Fama te quedes bien al pendiente de nuestras redes sociales, porque en cuanto salga algo al respecto, yo con mucho gusto te hago un video nuevo. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. 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 Gracias por ver el video.